Esta noche, a las 7-6 Centro, invitamos a la familia Rosas de Tijuana. ¡Rosas con espinas! ¡Pero contigo, Marco, seremos cariñosas! Ella lo aprecia de verdad. Cuando tú llores, yo estoy llorando contigo. Es un equipo muy cariñoso. Oiga, se están poniendo muy íntimas aquí. Siempre quise un sándwich, pero no en la tele. 100 Latinos Dijero, esta noche, a las 7-6 Centro, solo en Mundo Fox. ¡Gracias!